¿Quién me podría hablar? ¿Cómo me has hablado? ¿Quién me podría besar? ¿Cómo me has besado? ¿Quién me podría querer? ¿Cómo me has querido? ¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú? ¿Quién? ¿Quién? Sin embargo, dejaste en mi vida un triste vacío Que me fuiste llevándote todo lo que era conmigo Migo ¿Quién me podría ansiar? ¿Cómo me has ansiado? ¿Quién me podría mimar? ¿Cómo me has mimado? ¿Quién me está haciendo sufrir? ¿Cómo estoy sufriendo? ¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú? ¿Quién? ¿Quién sino tú? Sin embargo, dejaste de mi vida Un triste vacío Te me fuiste llevándote todo lo que has enviado Vivo ¿Quién me podría ansiar como me has ansiado? ¿Quién me podría mimar como me has mimado? ¿Quién me está haciendo sufrir lo que estoy sufriendo? ¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú? ¿Quién? ¿Quién sino tú? 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 ¿Quién?